Nos miran finta de presa o fina Los carros finas son las vestimentas, brillan los diamantes, brillan las botellas En el deportivo cargo una doncella bien puestas pa' brillaquear Saco un cuernito y le quieren jalar, los ojos rojos también la suela La feria no se acaba que hay de mal La Santísima me cuida, es la que me protege a mi todos los días Hice un pacto para alejar las envidias, un escapulario en mi cuello se mira La personalizada, cargo en la cintura no me falla Los cuadros bien empaquetados van, clavando la esmerca como Jordán Si no es acá, el movimiento se hace en Culiacán Sirvan la bada de esta penchampán, aquí en la tierra del señor Guzmán No hablo de más, charo las horas para trabajar Si ve el gobierno no se espante a pa' Me ve la cara y me dicen goodbye Ay, 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 ay Me dicen goodbye 005 enterado y recibido con paseas Ya se la sabe mi papá Y puro que hay en récord Desde la sierra nos llega el polvito de ángel Qué buena la merca se mueve por cielo, mar y por la tierra Y unos radiadores cruzan por las brechas La misión no va a fallar Y el señor sabe que a mí se me da Las cosas claras para resultar Y buenos para el jale ya sabrán No la jueguen al valiente Porque del cajón no salen si los meten Y al que sale bresta lo atiendo en caliente Malo con culeros, bueno con mi gente Bien puestos para bloquear Saca un cuernito y le quiere engalar Los ojos rojos, también la suela La feria no se acaba, aquí hay de más Si no es acá, el movimiento se hace en Culiacán Sirvan la bada de esta penchampán Aquí es la tierra del señor Guzmán No hablo de más Ya no le sobran para trabajar Si ve al gobierno no se espante a pago Me ven la cara y me dicen goodbye Ay, ay, ay Y arriba en Culiacán, compa Miguel Compa Eugenio Hierro colorado, compa Sebas 005, enterados y recibidos No, 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 no Gracias por ver el video.